¿Cómo podemos arrancar el torneo cuando hay clubes a los cuales se les debe esa cantidad de meses? Entonces hemos estado nosotros poniendo todo en nuestra parte para llegar a solucionar los problemas, pero lamentablemente no están dadas las condiciones bajo esa perspectiva. Y eso es lo que nos tiene mal, porque imagínense ustedes a quién se le ocurre en su sano juicio convocar a una reunión para resolver problemas tan importantes como es el tema, porque dicen que ahora recién van a revisar nuevamente el tema de los tres extranjeros, el tema de los nacionalizados, el tema de que si se abre recién el libro de paz cuando ya se han hecho un montón de transferencias y todo. Y luego los dirigentes se convocan para que un día antes de que empiece el torneo, o sea mañana el día viernes, van a discutir todos esos temas. Entonces por eso es que estamos mal, estamos muy mal. Y obviamente bajo esa circunstancia no existen las condiciones para que podamos arrancar un torneo ya como debería ser, bueno, ese es un tema del Comité Ejecutivo de la Federación, así como lo nombró lo pueden destituir, además teniendo evidencia ya de que no ha cumplido absolutamente para nada ya con lo que son sus obligaciones. Si no hay las condiciones, bueno, entonces cómo vamos a arrancar un torneo ya bajo esta circunstancia. Entonces, lamentablemente, vuelvo a decir, estos señores recién se van a reunir mañana, cuando es viernes. Entonces aquí, o sea, ustedes se pueden explicar eso. Cuando todos estos temas ya del reglamento de licencia, el tema de los extranjeros, de los nacionalizados, de la apertura del libro de paz, hace cuánto tiempo que debería ya para dar certidumbre para todos, pero se van a reunir recién mañana, cuando tiene programado arrancar el sábado, con todos estos problemas sin resolverlo.